Se encuentra sedado farmacológicamente como se realiza habitualmente con estos pacientes porque si no es imposible que un paciente esté conectado a una máquina, no es cierto, para respirar. Ha empezado a ser una de las complicaciones que es habituales o una de las cosas que pasa habitualmente que es algún proceso inflamatorio, infeccioso pulmonar, por lo cual se está tratando con antibióticos pero básicamente está estabilizado desde el punto de vista hemodinámico. La gravedad de la herida yo creo que la podríamos dividir en dos etapas. La etapa, digamos, aguda, que al realizar una lesión de un vaso tan importante, de una zona tan importante de la irrigación que produce ese vaso, o sea, es un vaso de gran calibre que lleva la irrigación al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, al lesionarlo puede suceder que el paciente tenga un desenlace fatal por un shock hipovolémico. Como ustedes saben, cuando se produce la ruptura o la obstrucción de un vaso, se produce generalmente algún tipo de isquemia en la zona de Nondirriga. Es como que uno a una planta no la riegue más, para que tenemos una idea. Tenemos que empezar a ver qué posibles déficits neurológicos puedan llegar a tener consecuencia de esta herida tan importante. Siempre la recuperación de los jóvenes es mucho mejor que la recuperación de las personas mayores. Siempre tienen más restos en general. Pero en este caso, bueno, estamos evaluando cuáles pueden ser las posibles alteraciones neurológicas. Se le va a ir realizando diferentes estudios, tomografías, ver qué áreas del cerebro pueden estar comprometidas, cuál corresponde a edema y cuál corresponde a isquemia. Y, como le vuelvo a decir, la valoración clínica del paciente no es fácil por el hecho de que él mismo se encuentra sedado. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se llaman ventanas de sedación, en donde se baja la sedación y se intenta valorar cómo sigue este muchacho. En conclusión, ¿podemos decir que su estado de salud, dentro de la gravedad del cuadro, es estable? ¿Está bien dicho así? Sí, es un paciente que tiene un pronóstico reservado, que es estable, su evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todos los parámetros de laboratorio y hemodinámicos se mantienen igual. Y que es un paciente que, bueno, todavía puede tener muchas complicaciones.